hola estamos hoy 25 de diciembre del 2021 siendo la 1 y 15 de la mañana en donde en nada más y nada menos que cerca del vaticano en la plaza san pedro estamos pasando la navidad como puedes ver poca gente no hay mucho escándalo como en perú y pues con una llovizna así que acompáñame para poder observar todo este hermoso panorama sí vamos a ver que hay poquísima gente el policía está allá chequeando chequeando de qué de que no ingresemos para este lado miren aquí hay esta barrera que nos impide ingresar a poder ver el árbol de cerca y algo más importante que es el pesebre de huancabelica que te lo voy a mostrar el día de mañana porque en este momento debido a que está oscuro pues no puedo darte a conocer el pesebre de huancabelica y mañana durante el día te lo voy a dar a conocer para que lo puedas ver de la mejor manera posible así que saludos al departamento de huancabelica y mañana estaré transmitiendo todo este lugar y el pesebre de este hermoso lugar de nuestra comunidad de huancabelica así que mientras tanto vamos a poder observar lo que tenemos a nuestro alrededor así se pasa navidad yo la verdad preferiría estar en perú pasando navidad cuetes, bulla, escándalo, cervecitas seguimos mostrando y bien con todo mi corazón esta noche quiero decirte feliz navidad pásala súper bien con toda la familia y que reine siempre lo más importante salud amor paz y tranquilidad en toda tu familia te lo deseo de corazón rcm turismo y cultura chao chao